Toda la vida Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para tener mi propia busca Toda la vida Descubriendo puertas a escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida Para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiote enamorado Que es manejado Aburrido Que se conforma Toda la vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo cintas indiscretas Como un romántico Como un romántico suicida Si es mi música Si es mi música Toda la vida Toda la vida Toda la vida Tirando amor por todos lados Páya báya 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 bá Música 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 Música